La vida en concreto tiene algo especial, fundamental, fundamental. Este año ahora estamos con los ensayos, algo muy anecdótico, porque precisamente hablando con costaleros que llevan más de 30 años cargando el trono, pues me decían que era la primera vez que hacíamos esos ensayos, y que se sentían un poco, digamos, extraños, que después de tanto tiempo tuviéramos que ensayar. Pero yo creo que es fundamental la armonía, la conjunción, la unión, incluso unos días antes de ese momento de salida esperado, entre los costaleros y demás, yo creo que se va formando un poco el grupo con más intensidad, y yo creo que es bueno para la salida final. La mezcla, nuestra cofradía es la cofradía de los jóvenes, efectivamente se caracteriza porque todos los años tenemos nuevas incorporaciones, pero también tenemos gente, digamos, con mucha solera, con mucha veteranía, que son los que van ayudando también a los que entran. Bueno, pues que esperemos que con nuestra salida del Mírcoles Santo, en principio, pues que el pueblo de San Roque pueda disfrutar de todo lo que es nuestra cofradía, no solamente del trono, sino con todos los penitentes que llevamos, todas las personas que nos acompañan y demás, y que realmente disfruten y que gocen con Nuestra Señora de las Angustias en las calles de San Roque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.